Te digo, carnal, terminé cerca, cerquísima, y si no me equivoco, born out. Al final yo le dije a varios, a casi todos mis socios, carnal, ahorita no me, ya no me tires jaleo. Y hasta me hablaban con pinzas al final, David, hermano de Leche, cada que me, perdón que te moleste, carnal. Como que les empecé a mandar un mensaje de hartazgo, que creo que también fue acompañado de un fin de año. En enero me renuevan las esperanzas, no me gusta presumir, pero sirve de automotivación. Me compré una camioneta, fue también, yo hago eso para yo darle más sentido de que, güey, este es un esfuerzo. Y por todo el año que te aventaste la chinga, me regalé eso. Entonces sí me sirve a mí para... Eso yo lo he aprendido que no lo tenía, güey, el recompensarte. Sí, carnal. Oye, carnal, de perdido, ten tu estrellita. No, mames, date un lujo. Vete a tu morra, Blan, vete a Finlandia. Neta, carnal. Cuando hay demasiado esfuerzo detrás del trabajo, ya no consideras que son lujos. Sí. Son apapachos. Yo los pongo como costo de mantenimiento de Roberto. Es que yo todo lo que, todas mis unidades de negocio los veo como una empresa que se llama Roberto Martínez, que tiene distintas fuentes de ingreso. Sí. Y para mí mis gastos son, eh, güey, para que yo siga haciendo esto, tengo que... Porque empiezas a ver la cantidad de gente que hay que... No que dependa, o sea, no dependen. Pueden ir a buscar cualquier otra chamba y no dependen, pero a la cual le pones una lanita por lo que haces. No, y también ya llega un... O sea, entiendo que no dependen, pero ya hay un costo de oportunidad que ellos tomaron por haber creído en tu proyecto. No funciona nada más de acá para allá. Es de que, güey, ellos confiaron... Ya no estuviste dos años en esa misma empresa porque te viniste conmigo y eso lo aproxima. No, y cuando tienes socios, ese es un esfuerzo que te tienes que comprar todos los días. Oprimir el ego, güey. Siempre empiezan las paranoias, güey. Me estarán chingando, güey. Ey, güey, yo ni veo cuenta. Yo no tengo acceso a nada de las cosas que yo genero, güey. Nada, güey. Todo yo lo tengo con socios en los cuales confío plenamente, güey. Supe de quién rodearme y al menos la primera garantía que tenía cuando me asociaba con ellos es no me van a chingar, güey. Y ese es el último de mis miedos. Yo simplemente he aprendido mucho a saber delegar, güey. Algo que le aprendí a papá muy cabrón, güey. Papá, su empresa ha crecido a un punto en donde me sorprende como uno de sus gerentes, un director de una de las empresas que tenemos hermanas. Él, ¿sabes dónde lo conoció, güey? Lo atendió en un Super 7, güey. Entonces, papá, yo le admiro el ojo que tiene para detectar. No talento, güey. Ganas, güey. Porque disciplina, potencial, pero la detección no es de talento, banda. La detección es de quién tiene ganas de superar al que tiene talento. Y eso, hoy, ver la cantidad que factura un cabrón que era cajero de un Super 7, que no tiene nada de malo, ojo. Sí, sí, sí. No tiene nada de malo, pero lo que hoy factura y lo que él se lleva a través de la función que aprendió a hacer, skills de ventas, de negociación, de propuestas, cotizar, acudir a prospectar, güey. Y aprender del producto, todo eso, lo que veo que hace el flaco, que me reservo su nombre por ética, hace que me llene de orgullo no solo él, sino que mi papá tenga esa capacidad de decir, no todo lo voy a hacer yo. Y creo que también es algo bien valioso que tú, me acuerdo cuando vine la primera vez, eras un todólogo, güey. Sí, sí, sí. Y creo que has podido vencer un poquito esa idea. Bastante. Y eso habla también de que eres un cabrón muy abierto o sin tanta resistencia al cambio, güey. Cuando convienes, sabes cómo salir de esa zona, güey. A pesar de que me costaba trabajo y sabía que me iba a doler mucho hacerlo, era algo que si no hacía... Es que también dices, ¿cuál es la alternativa? Te vas a quemar, güey. Te vas a burnear, güey. Vas a acabar haciendo nada. Sí, entonces... Y para mí lo que me ayudó mucho es hacer otros proyectos y tratarlos de una... Porque me di cuenta que era muy posesivo, protectivo, creativo. Acaparador con tus proyectos. Y después empezaste a sacar bizarro, empezaste a sacar otro programa que se llama Un Show, cosas incluso con Jacobo. Todas esas cosas, no las trato con esa... O sea, para mí fueron como escuelas de decir, oye, carnal, tienes que confiar en otra gente. También son talentosos, saben más que tú en muchas cosas. Y eso para mí fue... Y a ver, inteligencia artificial, pues me cayó como... No, y deja tú, carnal, no se hace por eso. Nunca, jamás se hace por la intención de que vuelva. Pero realmente cuando impactas en la vida de otras personas, tienes una red de apoyo inconmensurable, güey. Sí. Cuando tienes desinteresadamente el deseo de que a los que te rodean les vaya mejor que a ti. En verdad. Cuando en verdad parte de eso de que, güey, yo quiero que tú te mames. Sí, sí, sí. Y sí, hay algo frío de que si tú te mamas, me mamo yo, güey. Pero me da un mergo de gusto. Y es lo que yo le digo a mis socios, carnal, tu casa viene de aquí y vamos por esto, cabrón. Sí. Y mi troca viene de aquí, güey. Y siempre les trato de poner en mente a lo que vamos a llegar si confiamos en el largo plazo. Sí, sí. A mi equipo de radar yo los convencí así en una mesa de la pizza de Junco. Les dije, yo no quiero pagarles porque hagan lo que sé que hacen con madre. Confían en mí y nos vamos a porcentajes. Y, bueno, creo que ninguno se arrepiente, carnal. El porcentaje y sobre todo noviembre y diciembre, ahí está, lo puse en Twitter. Y creo que también es eso. Tratar de que acerque más banda. Esto no nos afecta si tiene más gente. Nos ayuda, güey. Sí. Nos mete presión a quienes hacemos esto. A mí me encanta cuando veo que hay un chingo de gente que ahora, así como yo lo detecté, uso un micrófono para salirle a preguntar cosas a la gente, güey. Eso hace que también sientas que el carro de atrás de la NASCAR te puede rebasar, güey. Sí, claro. Y es bonito, güey. Y hace que crezca el formato, la industria. Y lo chido de no ser el número uno es que no tienes que voltear siempre hacia atrás, güey. Sí. O sea, ser el segundo te hace voltear para adelante y también para atrás. Pero ser el número uno, a lo cual, ¿cómo se es el número uno? O sea, ¿qué es? ¿Cuándo empezaste tenías esa idea de ser el uno? Yo sí lo identifico muy, en mí, muy presente hace dos o tres años. Sí era como una obsesión de, quiero ser el uno. Sí. Y ahorita llega un punto en que Chile... Y creo que como industrias que son de cierta forma nuevas, existe este sentido de competencia muy cabrón por acaparar a la audiencia. Pero te das cuenta también, y creo que me vas a comprender cuando empiezas a detectar las formas de consumo. Sí. ¿Cuántas veces no han llegado contigo a decirte que escuchan creativo y nada más vieron un clip, carnal? Sí, sí, sí. Un clip y clipcillo, güey. Ese es el 93% de la gente que no escucha. Esa es la gente que te dice eso en la calle. Justo es lo que consume de nosotros, güey. Un meme, un clipsito. La profundidad termina haciéndose para quienes sí te han acompañado, güey. Entonces, a esos es a los que les dejas tu pedacito, güey. Justo dar con esa realización fue lo que me hizo empezar a alejarme un poco de la gente que en verdad, le vales madre, carnal. Solo quiero una foto con 250 likes, diferente a la de 50 likes que tienen habitualmente. No eres tú. Son ellos. Es un acto egoísta, güey. Está bien interesante la paraeconomía que hoy en día existe de los likes, que es la motivación de todo eso que dices. Este, y también en mi caso fue que me di cuenta que el precio que estaba dispuesto a pagar, perdón, que el precio que tenía que pagar para hacer, o cuando me vas a aspirar a hacer el 1 en popularidad, era lo que el chile no quería hacer, no quería pagar. Y vas a llegar más fácil sin quererlo. Lo interesante a mi trabajo se lo iba a quitar. Era, era, no sé, como que simplemente dije, no, güey. Pero subjetivamente no crees que un chingo de gente piensa que creativo si es el número 1. Y vaya que los hay. Pues a lo mejor, güey, pero... Y eso se alcanza a través de ser tú y no buscar ser el 1, güey, sino buscar ser tú. Sí vas a ser el 1 para un chingo de venda que sí dice, güey, yo empato con este güey. Pero otra vez es el pedo de qué es el 1. El qué es el 1 es demasiado ambiguo, ¿no? Es subjetivo, güey. O sea, a ver, sí puede decir quién es el 1 en comedia, pues, como franco, siempre me viene a la mente, pues, no mames, está muy marcado, güey, los números que tienen sus videos de stand-up en YouTube, que es un indicador, si lo quieres tomar así, pero si te vas solo a reproducciones, pues, también solo estás viendo lo cuantitativo. Claro. Creo que la profundidad y cómo impactas en la vida, que lo hace franco, de forma maravillosa, también poniendo mucho de su historia en los especiales de comedia, cabrón. Sí, sí, sí. Basta ver cómo se llama uno, Gaby. Creo que cuando le dejas ver a la gente un poquito de tu intimidad, también te devuelve a cambio esa lealtad, esa fidelidad y ese lazo muy fuerte, güey. Y eso lo has hecho aquí, cabrón. Pues, tú has desnudado tu vida, cabrón, en este espacio. Y quienes sí han estado al pendiente de, güey, cómo era antes, qué le pasó aquí, por qué se cortó el pelo, por qué le pasó esto, por qué enflacó tastas. Imagínate a todos los que atan esas pinches piezas. ¿Cómo no les vas a generar? Sí, claro. Para ellos eres el número uno, carnal. Eso está chingón y la neta sí me siento muy afortunado. A mí también te pasa, me imagino, güey, que... Lidiar con eso cuando empieza a pasar real, con el impacto verdadero. No el de... Ah, mira, ahí está el mío. No, cuando empiezas a ver qué gente llega temblando, hay que controlar el ego. Porque ahí es donde como artista que no me considero, yo siempre he tenido esta onda y me pasa que David me compra de primera clase y yo, carnal, ay, he tenido, no me gusta el separarme de... Yo me siento a gusto con la raza y no solo la de arriba, me siento a gusto con un millonario y con un vato que no tiene lana y con un vato de clase media. Pero en ese caso es más por comodidad y por la recurrencia que tienes tú, igual. Lo aprendí, lo aprendí, güey. Pero me fue cayendo el... Pero es un anzuelo que si muerdes completo, te lleva. Sí. Hay no más que morderlo poquito y poquito a poquito, carnal. A mí en ese tema en específico también me causaba mucho pedo, pero el año pasado dije, güey, ¿cuántos vuelos tomas al año? Es lo que tienes que hacer, güey. Es lo que tienes que pagar para poder aguantar. El año pasado me tomé como 100 vuelos, un pedo así, que dices, carnal, si no, no lo voy a hacer, o sea, si no voy a tronar. Yo traigo el Global Entry también y tengo... El Global Entry no lo he sacado para Chile. Muy bueno. El TSA PreCheck, no mames. Pero tienes que hacer una cita en Laredo, ¿no? No, haces la cita en línea, pagas con tu tarjeta que esté a tu nombre, te recomiendo para que, como enlace en el pago y con el nombre de la información tuya, es una recomendación y la cita la puedes tener la primera vez que vayas a Estados Unidos después del trámite en cualquier aduana. Le dices, oye, tengo una entrevista. Yo la hice en Nueva York. A ver, lo voy a hacer, güey. Entonces, sí, te vas a quitar un chingazo de tiempo, carnal. Y los TSA ahí son en Estados Unidos. Y no te quitas los zapatos. Creo que no, nada más pasas, pones tus cosas y ya, güey. Porque acuérdate, los aeropuertos en Estados Unidos son un tema. Sí, la seguridad de los aeropuertos en Estados Unidos también son... Después del trabajo interno que se metieron los United States. Pero eso será para otra ocasión, carnal.